Y estos son los festejos de los hinchas de Atlético Tucumán en la noche de Medellín. Muchos de ellos se dieron cita en el Parque Lleras, un lugar emblemático en esta ciudad colombiana para manifestar la alegría hasta altas horas de la madrugada. Ahí está, cientos de tucumanos entonces que acompañaron al decano, exteriorizaron su alegría por la clasificación en este histórico momento del Club Atlético Tucumán, cuarto finalista de la Libertadores. Y estas son imágenes en nuestra provincia, porque anoche no durmió prácticamente nadie. Los hinchas, la inimitable caravana de por medio, acudieron a la Plaza Independencia también para festejar este histórico paso de los decanos en la Copa Libertadores de América.